Se lo merecía, se lo merecía, la verdad que se lo merecía. Bienvenidos a un nuevo video de Tenis Comunidad para los que somos amantes del tenis. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que nos ha dejado el US Open 2020, lo bueno y lo malo. Antes de ver el video no olviden estar suscritos al canal y activar las notificaciones para no perderse del mejor contenido del tenis. También nos pueden seguir en Instagram, en donde publicamos el mejor contenido. Sin nada más que decir, comencemos. En lo bueno obviamente tenemos a que por fin Dominic Thiem se ha coronado campeón de un gran slam. Después de tres finales perdidas, dos con Rafa en Roland Garros, en donde prácticamente es misión imposible. Es la tarea más difícil, no solo en el tenis sino en el deporte, ganarle a Rafa una final de Roland Garros. Una bestia total lo que es Nadal en Roland Garros. Y la otra final perdida nada más ni nada menos que con Djokovic en el Australia Open de este año. La verdad que también es una bestialidad, toda una misión imposible ganarle a Djokovic en el Australia Open, donde el serbio tiene ocho títulos. Tengo que darles mi opinión verdadera. Yo quería que Thiem se coronara campeón en este torneo porque sin la presencia de Djokovic. Pero Rafa sentía que él era el que estaba ahí más cerca de coronarse como campeón de Grand Slam de todos los participantes de la Next Gen. Si es que Thiem puede ser considerado de la Next Gen porque recordemos que ya tiene 27 años y ya no es tan joven como los demás. Ya lleva un tiempo compitiendo. Desde el 2014 que Thiem salió a la luz con ese triunfo ante Guadrimka en Madrid. Y desde 2017 lleva golpeando la puerta en los Grand Slam por lo que estoy muy feliz que se coronara campeón. Tuvo un torneo excelente. La verdad que sus primeras rondas no se le veía tan bien. Pero se le veía consistente y se le veía determinado a dar el campanazo en este Grand Slam. Pasó esas primeras rondas. Después llegó el partido en semifinales con Medvedev. Que la verdad pensé que iba a ser muy reñido. Pensé que iba a ser un partido a cinco sets. E incluso le tenía la ficha a Medvedev porque Medvedev venía jugando perfecto. No había perdido ni un solo set en lo que iba al torneo. Y pensé que esta era la oportunidad de Medvedev. O sea, estaba seguro que de aquí salía el campeón del US Open. Y para mi sorpresa, Thiem lo venció en tres sets. La verdad que no esperaba que Thiem lo venciera con relativa facilidad. Porque fue un partido a tres sets que fue bastante reñido. La verdad, Thiem mismo lo dijo que fue probablemente el partido a tres sets más reñido que ha tenido en su vida. Pero Thiem salió victorioso. Y ahí ya en la final con el Sverev pensé que Thiem se iba a coronar campeón con más facilidad. La verdad que no pensé que el partido fuera tan reñido. Especialmente de veras. Sverev en las semifinales con Pablo Carreño-Gusta. En donde Sverev sufrió bastante. Esos dos primeros sets que jugó Sverev fueron lo peor que le he visto al alemán en mucho tiempo. No podía creer que Sverev se fuera así tan rápido en semifinales. En tres sets con Pablo Carreño-Gusta. Afortunadamente el alemán se recompuso y lo venció en cinco sets. Pero pensé que Thiem le llevaba a la delantera en este final. Y para mi sorpresa, cuando empezó el partido, dos sets a cero para Sverev. No lo podía creer. Es que simplemente no lo podía creer. Como Thiem jugando tan bien hasta esta ronda. Iba a dejar pasar la oportunidad de ganar su primer gran slam así de fácil. La verdad que estaba atónito de lo fácil que estaba ganando Sverev. Y es verdad, Sverev estaba jugando muy bien. Pero Thiem estaba haciendo mucho para que Sverev jugara bien. O sea, Thiem no estaba metiendo las pelotas. No estaba metiendo el servicio. Y Sverev estaba haciendo todo perfecto. Lo que resultó en un 6-2, 6-1. Si no estoy mal para Sverev en esos dos primeros sets. Con mucha facilidad. En el tercer set, yo esperaba la reacción de Thiem. Porque en serio, no podía creer que a Thiem se le fuera la oportunidad de perder así de fácil. Su primer gran slam. Sin Joko y sin Rafa, sin Roger. Y que perdiera con el superior en la final. Así de fácil. O sea, no es que perdiera la final. Sino que la perdiera así de fácil. Literalmente bloqueado. Nervioso. En el tercer set, Sverev quebró. Y ahí ya pensé que la verdad el partido podía acabar. Si Thiem no quebraba de vuelta rápido. Afortunadamente Thiem quebró de vuelta. Empezó a jugar mejor. Recuerdo en el relato de Batata Claire. Que ni espía en el 2-1. 30 iguales. Que Masu hizo un gesto del técnico de Thiem. Y desde ahí las cosas es verdad que empezaron a cambiar. Como que Thiem se activó. Activó esa derecha. Activó ese revés. Activó el saque. Y empezó a jugar mucho, mucho mejor. Lo cual resultó en dos sets muy sólidos para Thiem. Y al final se logró imponer en esos dos sets. Y el partido iba al quinto set. La verdad que ahí ya le apostaba a Thiem. A que lograra esa remontada de dos sets abajo. En una final de gran slam. La verdad que ya lo sentía. Empezó el quinto set y empezó quebrando. Ahí dije. Si Thiem confirma el quiebre. Se escapa. Y termina campeón fácil en este quinto set. Sverev dio la sorpresa. Quebró de vuelta. Y el alemán después se puso 5-3 para servir por partido. La verdad que ahí todo estaba muy negro para Thiem. Sverev tenía la oportunidad. No sé cómo le iba a afectar estos nervios. De ganar su primer gran slam. De estar en su primera final de gran slam. Y con el saque. Sabemos que Sverev tiene muchos problemas con ese saque. Con las dobles faltas. El caso fue que se le notó mucho los nervios. Thiem quebró de vuelta. Thiem igualó el partido. Cinco iguales con un passing shot extraordinario. Cabe resaltar. Y Thiem ganó tres games consecutivos. Para ponerse 6-5 por encima de Sverev. A Thiem también se le sintieron demasiado los nervios. De ganar su primer gran slam. La verdad que ambos estaban exhaustos. Pasando la pelota. Se notaba lenguas. Era mucha la diferencia en un partido. Por ejemplo como con Djokovic y Rafa. Que estamos acostumbrados a verlos a la final. Jugando un nivel extraordinario. Jugando los puntos de mayor presión. De la mejor manera. Aquí Thiem y Sverev la verdad que se notaba mucho la diferencia. Se notaban los nervios. Y se notaba que ambos querían pasar la pelota. Thiem con puro slice pasándola. Y Sverev a veces siéndose la malla cuando no debía ir. El partido se resolvió en un tiebreak. Un tiebreak la verdad que estuvo de infarto. Ambos jugadores muy nerviosos. El partido no fue de mucha calidad. Pero sí fue muy dramático y emocionante. Dos match points para Thiem. Los desperdicia. Y al final Thiem se termina llevando el partido. La verdad que yo estaba muy nervioso. Estaba muy tembloroso. Pero al final Thiem se logró imponer por sobre Sverev. Sverev que en el discurso lloró. Porque sus padres no estaban presentes. La verdad que este torneo me hizo simpatizar mucho también con Sverev. Y feliz por Thiem. Porque logró conquistar su primer gran slam. Y esperemos que esta next gen se afiance más en los torneos que vienen. Esperemos que esto les dé confianza. Tanto a Thiem porque ganó su primer gran slam. Y ya es de creerse que puede competir la Djokovic y Nadal. Y a Federer en las finales de los gran slam. Y Sverev también. Que logró su primera final. Que demostró que puede jugar bien. Y que demostró todo su nivel tenístico en los dos primeros sets. Esto sirve como experiencia para todos los jugadores de la next gen. Y esperemos que los próximos torneos sean más competitivos. Porque eso es lo que queremos ver. Queremos ver un reemplazo ideal para estas tres bestias. Que son Nadal, Federer y Djokovic. Queremos ver que ellos sigan. Pero que tengan más competición. A ver cómo se pone de interesante el tenis. Si hablamos de lo malo del US Open. Obviamente tenemos que destacar la descalificación de Djokovic. Fue una sorpresa total. Tengo que admitirlo. Si Djokovic no hubiera perdido. No lo hubieran descalificado. Con este nivel que mostraron Tim y Sverev en la final. No tengo dudas de que Djokovic se hubiera coronado en este gran slam. Sin embargo la descalificación me pareció justa. La verdad que no se le puede dar un pelotazo a la juez. Muchos criticaban la fuerza. Muchos criticaban que el golpe fue suave. Que la jueza estaba fingiendo. Cosas que nunca sabremos con veracidad. Pero sabemos que un pelotazo duele. Si te han dado un pelotazo de tenis duele. Y más en la garganta. Entonces pienso que la descalificación fue justa. Escuché algunos comentarios que decían. Que si no lo hubiera pegado. No hubiera pasado nada. Pero el hecho es que le pegó. Y muchos jugadores hacen eso con más fuerza. Pero no le pega a nadie. Pero en este caso fue Djokovic que le pegó a la juez. Y obviamente pienso que la descalificación se veía venir. Pero el nivel que estaba mostrando Djokovic en este torneo. Sin duda era el más alto. Y creo que se hubiera coronado campeón si no hubiera pasado este incidente. Esperemos que Djokovic esté recuperado. Que esto no le afecte. Radek Stepanek, ex entrenador de Djokovic. Estaba en su equipo acompañándolo. Ha dicho que habló con él. Y que lo vio sufriendo mucho. Esperemos que Djokovic esté en excelentes condiciones. Para disputar toda la gira de polvo de ladrillo. Porque va a ser muy interesante. Entre quién va a ganar Rafa. Porque Rafa viene sin ritmo de competición hace mucho tiempo. O no. Que ya venía ganando todos los partidos que estaba invicto. Hasta esta descalificación. Y en polvo de ladrillo que es la superficie de Rafa. Veremos cómo. Quién triunfa. Quién se impone por sobre el otro. Además cabe resaltar que en el torneo de Roma. No está ni Pim ni Esverev. Entonces es muy posible que tengamos una final. Entre el 1 y el 2 del mundo. En el ATP Master 1000 de Roma. También tengo que hablar de otra decepción. De una gran decepción en este torneo para mí. Que fue Tsitsipas. Tsitsipas era un jugador que. Yo le tenía fe. Que pensé que en este torneo. Era el único que podía incomodar a Djokovic. La verdad era. Lo veía jugando muy bien. Ya sabemos el gran saque de Tsitsipas. La gran derecha. Al revés. Tenía todas las armas para vencer a Djokovic. Sin embargo no me esperé que saliera tan temprano. Y de la forma en la que salió perdiendo con Borna Koric. Borna Koric que es un buen jugador. Pero por favor iba ganando 5-1 en el cuarto set Tsitsipas. Pensé que tenía el partido cerrado. La verdad que dejé de ver el partido en ese 5-1. Porque ya era muy tarde aquí. Apagué el televisor. Pensé que ya lo tenía controlado. Y para mi sorpresa. Borna Koric había ganado el partido. Lo cual eso es lo que amábamos del tenis. Que hasta que no se gane la última pelota. El partido no está sentenciado. Esa fue una gran decepción para mí. También otra gran decepción fue Roberto Bautista Gut. Después de lo que habíamos visto en Cincinnati. Que estuvo tan cerca de ganar la Djokovic. No pensé que fuera a salir tan temprano contra un jugador como Pompicil. Pompicil es un jugador que juega bien. Pero pensé que Roberto Bautista Gut iba a llegar mucho más lejos en este US Open. Y bueno ya llega la gira de Polvo de Ladrillo. Como les dije va a estar muy interesante esta situación entre Rafa, Nole y Tim. Que obviamente supongo que va a estar en Roland Garros. Y la verdad que con Rafa. El rey de la tierra batida. Djokovic. Su principal competidor. Y Tim que es el príncipe de la tierra batida. Como ya lo han llamado. La verdad que con estos tres jugadores en Polvo de Ladrillo. Llegan como muy favoritos. Y veremos si se imponen. Porque el tenis siempre nos puede dejar una sorpresita. De pronto alguien llega y los vence. Entonces veremos a ver. Que nos depara el Master 1000 de Roma. Y que nos depara Roland Garros. A ver si Rafa es capaz de alcanzar a Roger con esos 20 Grand Slams. O si Djokovic es capaz de achicar la diferencia y ponerse a uno de Rafa. Y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy. Y no olviden dejar sus comentarios ahí abajo. ¿Qué opinaron de este Yosope? ¿Qué sensaciones le dejaron? ¿Creen que Djokovic hubiera quedado campeón si no lo hubieran descalificado? ¿Creen que la descalificación fue justa? ¿Creen que Tim se merecía ganar el partido? ¿O iban por espera? Déjenme saber su opinión ahí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal. Activer las notificaciones. Esto significa mucho para mí. Y nos veremos en el próximo video de Tenis Comuniano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!